Los usuarios de las redes sociales conmemoraron el Meangirls Day y lo presumieron en sus cuentas. Los fanáticos de la película Chicas Pesadas establecieron este día debido a una de las escenas más emblemáticas, Chicas Pesadas o Meangirls, esto es por la película protagonizada por Lindsay Lován y Rachel McAdams. Hoy es 3 de octubre y en redes sociales se celebra el Día de las Chicas Pesadas o Meangirls, esto es por la película protagonizada por Lindsay Lován y Rachel McAdams. Los fanáticos de la película establecieron este día debido a una de las escenas más emblemáticas, donde Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett, le pregunta a Kavieron, Lindsay Lován, ¿qué día era y resultó ser 3 de octubre? Yo sigo esperando que mi cras me pregunte qué día es hoy, almohadilla meangirldaypic.twitter.com barra 6nnxhqlbb, Jessica Ramírez, arroba yessica-mrg, octubre 3, 2018. Es por eso que los fans de la película recuerdan esta fecha y lo conmemoran vistiéndose de color rosa, el motivo es porque Regina George interpretado por Rachel McAdams y sus amigas, Gretchen Winners, Lacey Chabert, y Karen Smith, Amanda C. y Fred, las plásticas como se les conoce en el filme, se visten de color rosa ese mismo día. Los usuarios de las redes sociales decidieron seguir la tradición de este día, y lo presumieron en sus cuentas de Twitter, Instagram y Facebook utilizando el hashtag almohadilla meangirlstayaki, las publicaciones más sobresalientes. Arroba si auto arroba jair mil tres de esas veces que lo dicen de broma y al final se hace, aplicamos vestimenta rosa en la oficina cara sacando la lengua, y guiñando un ojo almohadilla pink day almohadilla octubre 3 almohadilla meangirldaypic.twitter.com barra o 9nnbils, Luisa Fernanda G. Arroba tiquis guión bajo mix, octubre 3, 2018 almohadilla meangirlday almohadilla twins, personas con orejas de conejo palo de corazón peak.twitter.com barra o caococho o if, Fernanda Coronado, arroba fer guión bajo coronado, octubre 3, 2018, acarado borracha kkkkkkk almohadilla meangirldaycorazóncriente pic.twitter.com barras pupucin, Prd, me 2020, arroba machadino 23, october 3, 2018 yo opino que se haga una festividad almohadilla meangisldai, almohadilla meangisldai pic.twitter.com barra z42 p0 pin 3, josé diego del rosa, arroba josé diego del october 3, 2018 yo hoy me vine de rosa al trabajo cara sonriendo con gafas de sol almohadilla meangisldai, glauquiluciana, arroba glau guion bajo 96, october 3, 2018 no podemos romper reglas básicas de estilo punto almohadilla meangisldai pic.twitter.com barra y pip dos bio, gissel robles, arroba gissel robles 4, october 3, 2018 exalitros mejor meme que he visto el día de hoy. Cara llorando de reis almohadilla meangisldai pic.twitter.com barra z7 u5 hdg8 w, nec kawaii, arroba edgardo guion bajo rarés 3, october 3, 2018 almohadilla meangisldai almohadilla october 3 r de mi mejor intento de llevar rosa pic.twitter.com barra xfil 4 kr, sofiazed girasol, arroba suficientz 111, october 3, 2018 no se pueden sentar con nosotros. El guión de esta cinta que fue estrenada en el 2004, fue escrito por la comediante Tina Fey, basada en el libro Queen de San Juan y Naves del estadounidense Rosalinda Weisman. La historia cuenta las aventuras de Cady Heron, Lindsay Lohan, una estudiante africana que debe adaptarse al círculo social de las chicas más populares del colegio liderado por Regina George, Rachel Adams, y su club de las plásticas, Gretchen Wieners, Lacey Chabert, y Karen Smith, Amanda Seyfried. Además de verse envuelta por varias situaciones manipuladas por las plásticas, Cady lucha por llamar la atención de Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett que también estudia en ese mismo colegio.